hermosisísimos sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de pues ya saben visitas comida y arreglar todo hemos estado haciendo de todo el día de hoy vamos a visitar un parque un parque ya conocido famoso pero tenemos muchas ganas de hacer un vídeo ahí porque vamos a contar algunas cosas y nos encontramos en en este metro en el metro general anaya y está muy cerquita de aquí y está voy a dejar el mapa para que lo vean donde nos ubicamos ahorita caminando como llegar súper rápido vamos a hacer unas tomas que ustedes listos para acompañarme en esta pequeña aventurilla y llena de muchas cosas que vamos a contar no listos o no allá vamos a ver si ya saben su cinturoncito y acompañen nuestra visita a nuestro parque vamos a aprovechar que está el 7 y vamos a hacer una compra de unos onigiris que venden en el 7 y son una locura vamos a comprar unas bebidas para pasarla súper en el parque y contarles unos chismes vamos vamos a tomar yo creo que este de arrachera se me antoja es que este es de atún mayonesa está este de atún pero picante no sé si no sé cuál creo que el picante no se me antoja más voy a tomar este vamos a dejar este está el de salmón obviamente se antoja muchísimo y este de chuleta chulita y estás haciendo ardilla qué bonito es este parque me encanta y no hemos visto absolutamente nada de él pero chéquense ya entrando bien esto poco no aquí te puedes tomar una súper foto y risa nada más ahí en el puente wow 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 y allá se puede ver que hay otro puente rojo allá donde está el chico te puedes tomar ya sabes las fotos que te vengan en gana locura y hay un puentecito de piedras que ahorita lo vamos a ver sabes que es la locura de este parque que mucha gente viene a esto a tomarse las fotos con los paisajes y todo tienes que venir a tomarte estas fotos oigan algo que si estamos viendo es que está bien saturado de ardillas eh o sea vean ahí hay tres ardillas y aquí abajo había otra ahí ya está ahí está ahí está pasó rapidísimo a ver aquí hay palomas hay ardillas conviviendo estos cuervos ven a lo que me refiero ven aquí están haciendo unas tomas padrísimas no es que este parque es una joya vean este genial y acá hay una como fuente sabes que si casi no veo este perros no seguramente en los parques hay muchos canes en este parque casi no hay casi no no hemos visto es temprano elegimos la hora de la mañana para venir y conocerlo pero pues la verdad es una pruebita para que ustedes también se den la oportunidad de visitarlo acá está el puente de piedras del cual hay un millón de vídeos de gente que también luego se tropieza y vámonos oh no eso qué miedo jajaja bien hecho vean allá si en realidad es un parque pequeñito no es un parque tan grande en la extensión la verdad es un parque pequeño pero con todo lo que tiene de escenografías te vuelves loco puedes tomar en un lugar en una esquinita este unas piedras hacia el cielo los árboles están altos tienen muy buena sombra y pues bueno nosotros a lo que venimos vamos a comer y si se ve una sobrepoblación de ardillas en el parque no sé si es preocupante pero sí sí de repente sacan de onda eh gustan las ardillas o no les gustan las ardillas eso sería bueno saberlo prácticamente puedo decir que estoy en la parte más alta del parque que es esta montañita de eso esa estructura está padre para tomar fotos eh vamos con todo estamos muy temprano ardillita ardillita que quieres uy está bien gordita esta ardilla no estamos listos para hacer la prueba de los onigiris ahí está traemos ya saben este sabor que es el de atún picante traemos este que es el de teriyaki que se ve también una locura traemos este que es el de salmón y traemos este que es el de arracheras oigan elegimos este parque porque creo que es lo ideal para probar este tipo de alimento y conocieran el parque vale vamos a darle yo creo que al de atún picante primero no tengo muchas ganas como de probarlo ahora trae su técnica para abrir ya vieron ahí trae un número uno un número dos y un número tres que es como se abre vamos a ver si es funcional no vamos a abrir le quitas esta ahora voy a tomar la punta y la voy a jalar esperando no se desarme ya se deshizo ahí estoy ahora voy a sujetarlo y voy a jalar este la otra orilla se va a desarmar un poco pero no pasa nada ahí estoy ya lo abrí y está listo para comerse está padre está higiénico y está rico vamos a ver la parte de adentro se ve rico ahí se ve el atún le voy a dar una mordida y vemos vale una dos buenísimo sabe como atún ahumado y está perro eh si está picante está picantito como si tuviera una salsa como tabasco o algo así como chipotle tabasco ve la jonjolí ah está bien bueno eh lo vale cada pesito lo vale y están fáciles de abrir vamos a probar otro va vamos a probar este ya lo vieron chuleta sale rapidísimo me encanta me encanta esta técnica me quedé atorado y a lo mejor no había pasado con los otros me quedé atorado aquí en este proceso todo anda mal ahora voy a ver si puedo retirar este oh no mira se abrió mal es como si se hubiera partido y no lo puedo no lo puedo retirar pues voy a dejarlo así tantito y lo voy a probar mmm 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 no te haría que no te haría que no había ahumado no no sabía nada sorprendente no no me gustó ahora vamos a probar el día rachera trae acá un nivel de picante ya sabes uno entonces quiere decir que pica poquito hacemos el proceso que fue muy fácil la verdad es que no no nos llevó nada de tiempo retiro la primera jalo jalo para liberar y solamente lo voy a sobreponer y jalo la siguiente ahí estoy super fácil no puedo tirar ese o retirarlo para poder probarlo ese también trae ajonjolí fíjate como que traen de base ese como guisadito ajonjolí arroz obviamente vamos a ver que tal está la arrachera mmm manches son muy buenos no también está picante pero si sabe como a como a guisado está bien rico mmm vamos a ver la sobrita el que más me ha gustado es el de atún picante eh eso está bueno atún picante de 5,5 este es un 4 va lo voy a tomar lo voy a abrir tomo tal vez si presionas mucho es suavecito no por eso ya no ya no se se saturó ahí está el salmón también es como un guisado sabes yo pensaba que iba a tener las láminas de salmón este está bueno está bastante rico me gusta el el crunchy del del alga ese crunchy es maravilloso mientras lo pruebas y luego sientes el picante de arroz buenos eh bastante buenos vamos a acabarnoslo y damos nuestra reseña final no compramos esta soda que es de mis sodas Tier 3 la venden en el 7-eleven hoy Gold 7-eleven para venir al parque venga, y esta es mi soda favorita de Dr. Pepper vale la pena ya sé, no hay que tomar refresco pero, delicioso vamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? borradlo de vuestra mente, nunca ha existido, tenemos una muy buena locación porque en todos lados hay ardillas y aguas ¿eh? porque así hay un pasajito donde quisimos así caminar y se paran en los árboles y se te quedan viendo así como, dame algo y tú así te cobran el peaje exactamente hacer una sesión de fotos para esa chica que trae el vestidito parece como de quinceañeras buenísima la locación, no me digan que no hemos llegado al final de este video, la verdad es que tenía yo muchas ganas de mostrarles el parque y de que probáramos los oniris que son una joya una super prueba algo que en 7-Eleven pueden comprar ya saben, no es una mención pagada pero me encanta ir probando cosas y las cosas que pruebo ya saben que se las muestro y el parque el parque que es un parque que puedes venir a tomarte la sesión de fotos nosotros vamos a hacer una sesión de fotos y vamos a disfrutar de la mañanita todavía porque llegamos temprano relativamente ahorita son 11.31 y así está el parque de bonito super rico no hay tanto cerca ya vieron que el 7 pero no hay así como tantas tienditas nos queda una tiendita que está como en la esquina se va a ver a lo mejor ahí en la toma está en la esquina es lo único que vamos a encontrar a lo mejor cerca no hay tantos negocios son muchas casas es una zona residencial la comida pues ya super buenos la verdad es que nos gustaron ya saben el único que no recomiendo es el de Teriyaki para mi para mi gusto no se me hizo sorprendente este sentí que hasta la textura no lo pudimos abrir ni bien es todo muchas gracias agradecerles que sigan viendo los videos subimos un video hace poco de una lámpara que hicimos véanlo si no lo han visto y nos vemos en el siguiente video porque en el siguiente video vamos a hablar de muchas cosas interesantes no olviden suscribirse acá en el canal ya saben activar la campanita y suscribirse en Instagram suscribirse en TikTok ahí andamos en todas las redes sociales dándole con todo los quiero muchísimo y ya saben nos vemos en un video más adiós chau y